...se llama esta sección, película que vas a sacar a través de los emoticones que veas. Por favor. Te voy a dar las pistas. Tiene que ver con tu profesión. No la de actor, la otra. Una, dos, tres, cuatro palabras. Película Yankee de 90. Y el abogado del diablo. ¡El abogado del diablo! ¡Correcto, caballero! ¡Muy bien! Con Kenyon Reeves. Tenía pistas para dar. Muy bien, ¿eh? Hubo mucha ayuda acá. No, no, es primera vuelta para entrar en calor. Te voy a ayudar a vos también. Pongo el palo. Ahí está. Emoticón, cine y pochoclos para Rolly. Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras en total. Película argentina del 2009. Campanela. Silencio. 2009, Campanela. 2009, Campanela. Silencio, por favor. Silencio. No, este... Ricardo Darín. Sí, claro. Vemos un... Y unos ojos. Luna, no. El secreto. Sí, el secreto. ¡Coso! ¡Coso! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? El secreto. El secreto de tus ojos. Sí, correcto. El secreto de tus ojos. Por favor. Estamos ensayando para la obra, ¿viste? Donde yo le decía el texto. Sí, sí. Confundido por el dedito me confundía. Mario Alarcón. Sí. Actorazo. Bueno, muy bien. Mirá, qué marido. Mirá. Ayudame. Emoticón, cine y pochoclos. Mario, una, dos, tres, cuatro palabras. Película del año 52. Cuatro me la complicaste. Cuatro palabras. Gran. Un hit. Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, por supuesto. Una estupidez. Hoy me dice la producción, este regalo que es sorpresa para mí también. Habitualmente es inútil el regalo. No gastamos mucho, la verdad. Pero hoy dicen que tiene mucha utilidad para ustedes. Bueno, segunda vuelta rápida y nos vamos. Dale, dale, dale. Acá uno a uno a uno a uno. Sí, señor. Más difícil ahora. No nos puede llevar tanto, ¿eh? Segunda vuelta. Gerardo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco palabras. Película argentina. También dirigida por Campanella. Del 2001. ¿Quiere una pista gráfica? Por favor, la pista número uno. La pista número uno gráfica acá abajo. Ahí está. Alzheimer. Y la pista número dos. Que es una parejita mayor casándose. ¡Ay, ay, ay! Esa. Silencio. Dale. ¿Cómo? ¿Cuál es? No tengo nada putido. Sí, sí. Es buena. Esa hay palabra. Cinco. Hijo de la novia. El hijo de la novia, correcto. Muy bien. Hay equipo, ¿eh? Hay equipo. Muy bien. Rolly, lo que lo espera. Ahí está el hijo de la novia. Bueno, vamos con la siguiente. Y dice. Tres palabras. Película del 2011. Fácil. Película argentina de comedia dramática. ¿Dominance? 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 Eh... Ahí, ahí. ¿Así se llama? Fotografía. No. Tino, tino, tino. No. No, no se la puedo dar por la novia. No, ¿cómo que no? No se la puedo dar por la novia. Bueno, acá hay piña, ¿eh? Bueno, acá hay piña, ¿eh? Son tres palabras. Cuento está bien. Chino está bien. ¿Qué? ¿Cómo se llama la película? Un... ¿Cuento? ¿Un cuento? Un cuento chino. ¡Eh! ¡Corre! La tenía en la punta de la voz. Pero, Rolly, es un sanatero, Leo. No pedí ayuda. Estiroso. ¿Te tengo que ayudar, Mario? No. Última para el señor Mario Pasicki. Nos fuimos rápidamente. Acaba de haber un empate. Oye que el regalo lo vamos a compartir, seguramente. Puedo ganar por colaboración. No dudo que usted no acierte. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy fácil. Bandera argentina. Estatua de la libertad. Película argentina. Un... Nueva York. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Va! ¡Pero qué vergüenza! ¡Vamos, Rolly! ¡Va! Empate. Han ganado los tres. Hábralo usted, Gerardo, por favor. Hábralo usted, Gerardo. Regalo. Que va a ser útil en este caso. Muy bien. El clan de los directores. Mirá qué lindo. Mirá, mirá qué lindo. Señores, gracias por haber venido. Un placer tener este trío de actores espectaculares. Gracias, Gerardo. Gracias, Mario. Gracias, Rolly. Muy amable. Gracias.